Y ahora vamos a nuestro segmento cuentas claras para conocer sobre el Big Data y el impacto que puede tener el uso de esta tecnología en las empresas del sector privado y también en el sector público. El Big Data es una tecnología que permite generar valor procesando grandes cantidades de datos almacenados en un respaldo y construir modelos predictivos sobre los gustos, preferencias, necesidades y comportamiento de las personas como usuarios, como consumidores, tanto a nivel individual como a nivel agregado. Y el resultado de este trabajo de investigación ofrece información sumamente valiosa para las instituciones públicas y privadas, incluso para los que organizan campañas políticas y comerciales para facilitar la toma de decisiones y orientar sus actuaciones. Nos acompaña Alejandro Maldonado, subdirector de Business Intelligence de Telefónica Centroamérica. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, mucho gusto. ¿Cómo funciona la base, el corazón del Big Data en Centroamérica o la operación de Telefónica? ¿Ustedes almacenan datos de otras empresas o les ofrecen datos que ha reunido Telefónica? Digamos que principalmente en la instalación que tenemos de Big Data en Telefónica Centroamérica, nosotros almacenamos la información de nuestros usuarios de forma anónima, agregada. Es muchísima información, por eso es que el Big Data es una solución que hace mucho sentido para nuestra empresa, pero también nuestra instalación de Big Data está dimensionada de tal forma que también estamos hoy ofreciendo servicios para otras empresas, para que no tengan que hacer el gasto inicial de un despliegue de tecnología. ¿Y físicamente a dónde están? Físicamente está instalado en el Data Center de Guatemala. Es un Data Center que cumple con todas las normas de seguridad. Es decir, la empresa contrata un servicio, confíen ustedes la idoneidad en relación a los datos que les están confiando y el servicio que ustedes están ofreciendo es para darle diferentes usos. Claro, claro. Y cuando hacemos un acercamiento a una empresa, lo primero que le decimos en los acuerdos de confidencialidad es quítame todos los datos personales de tu información. Porque para hacer un modelo, un modelo analítico, un modelo proyectivo, no me interesa saber la persona. Necesito estudiar el comportamiento. ¿A qué tipo de empresas, servicios o instituciones o industrias le sirve más este servicio? Pues la verdad es que lo que hemos visto es que esto tiene una aplicación muy amplia. Por ejemplo, podemos mencionar casos de éxito que hemos tenido nosotros con acercamiento a instituciones públicas de transporte, en donde, por ejemplo, la Municipalidad de Londres no hace un despliegue de una nueva línea de metro sin antes contratarnos un servicio de estudio de movimiento poblacional. Porque nosotros le podemos dar ese estudio de masas, de movimiento de masas, y con eso ellos toman decisiones. Sí, pero pueden darme ejemplos de Centroamérica. En Centroamérica. Tanto de servicios públicos como de servicios privados, lo que se pueda conocer. Digamos, estamos en acercamiento en este momento con la Municipalidad de Panamá para estudiar el comportamiento de unos festivales que hacen a final de año. Quieren saber quién es la población geográficamente, los grupos de población que llegan a este festival para dimensionar las facilidades, toda la logística. Empresas que hacen actividades de comercialización masiva. Sí, en ese sentido también tenemos algunos pilotos en curso en empresas que se dedican al negocio de los restaurantes y al negocio de servicio a domicilio de restaurantes. Porque para ellos es muy importante saber y conocer el comportamiento y cuáles son los gustos de las personas que piden a domicilio para poder crear ofertas que sean atractivas, que les agreguen valor. Entonces, es muy interesante porque un estudio de ese tipo es, digamos, muy limitado si se hace de la forma tradicional, con encuestas, con alguna, pues, focus group, ¿no? Es más rico cuando se analiza la información real y la misma data empieza a generar los patrones de comportamiento y de consumo. Pero, digamos, con el predominio del mundo digital, en este momento, a través de Google y a través de otras plataformas, uno puede conocer más o menos cuál es el comportamiento, los intereses, la demanda de información, preferencia, intereses que tiene un usuario o un consumidor. Y eso se está aplicando en diferentes tipos de industrias y empresas. ¿Qué es lo que agrega Telefónica? Digamos, Telefónica agrega dos visiones. La visión de la empresa como tal, cuando trabajamos algún modelo predictivo o analítico con sus datos y luego agregamos o ofrecemos el entorno. Te daría un ejemplo. Estamos también en un piloto donde se quieren abrir sucursales. Entonces, nos han dicho, mira, yo tengo esta sucursal que es muy exitosa, vende bastante y yo quiero abrir una sucursal que se parezca a esta. Entonces, dime o ayúdame a saber dónde la puedo abrir. Entonces, yo estudio el entorno, el entorno, lo que se mueve alrededor, las masas de personas con cierto perfil y eso, pues, nos facilita la huella que nuestros usuarios que nos dejan en la red, anónima y agregada, siempre cuidando la confidencialidad. Y yo le puedo decir a esta empresa, mira, esta huella que está acá, que se acerca de tu sucursal, que es muy exitosa, la encuentras acá. Entonces, ve si tú tienes una sucursal ahí o ese lugar es comercialmente muy atractivo para ti. ¿Cuánto cuesta este servicio? ¿Esto es algo que se comercializa por proyectos o tienen contratos ustedes, digamos, anuales con las empresas? ¿Y por qué una empresa va a recurrir a Telefónica y en vez de decir, yo voy a hacer esto en mi propia casa? Sí, a ver, los precios son en función al proyecto. Puede ser, digamos, un esquema de cobro mensual por hacer analítica mensual o puede ser por sucursal que se quiera analizar. Es bastante variable. Ahí se pueden acercar con nosotros para hacer la propuesta. Pero, ¿por qué no se puede hacer o cuál es la diferencia de hacerlo con los datos que tienen las empresas adentro? Porque nosotros agregamos la capa exterior, que es de mucho valor. Y esa capa exterior no la tiene ni siquiera el mismo Google, ni siquiera el mismo Facebook. Nosotros tenemos una información que es agregada, anónima, pero que da mucho, mucho valor para la toma de decisiones. Ustedes son también una compañía de telecomunicaciones y una compañía telefónica que tiene millones de usuarios en la región. Solo acá en Nicaragua tienen varios millones. La información de sus usuarios telefónicos, ¿es parte de ese conjunto de datos que ustedes mueven? ¿Cómo se maneja el tema de la privacidad de cada individuo? Muy buena pregunta. Digamos, te puedo contestar de que Telefónica es una empresa española, europea, y por lo tanto nosotros nos regimos con los estándares europeos, que son los más estrictos, creo yo, e inclusive aún más que los estándares norteamericanos, en cuestión de privacidad. Entonces, cuando hacemos estos modelos, primero tenemos que pasar por una serie de requisitos para anonimizar la información, para no comprometer de ninguna forma la información individual. Por eso es que damos estudios no individuales, sino estudios agregados, es decir, de masas de población, masas de movimiento. ¿Y qué es? ¿Hay alguna clase de servicio que se está ofreciendo para los teléfonos inteligentes? Digamos, hoy lo que estamos promoviendo acá en Centroamérica y en Nicaragua, para los mercados y las medianas y grandes empresas, es un servicio que le llamamos Smart Steps, que precisamente son esos estudios de mercado que básicamente lo que estamos haciendo es sustituyendo los servicios de mercado tradicionales basados en encuestas, donde usualmente se coloca una persona a hacer una vista y tomar nota, a un estudio basado en movilidad de la huella que capturamos de nuestra red móvil. Y específicamente en esos mercados, por ejemplo Nicaragua, donde tenemos una penetración muy importante, entonces el resultado de esos análisis es muy rico porque nos da básicamente un porcentaje muy certero de la población, ya no es una muestra. Pero explícamelo con un ejemplo, ¿cómo se captura esa movilidad de la huella? Digamos, cada vez que un usuario hace un evento de tráfico, llámese llamada, llámese una navegación, lo que hacemos es que vamos agregando por medio del algoritmo de Smart Steps, vamos agregando esa información anónima, quitamos cualquier cuestión individual y vamos agrupando por celda. Entonces vemos que en una celda específica que cubre un área geográfica, entonces están ocurriendo tantos eventos en una hora específica, en una franja horaria específica. Entonces esa información la vamos agregando y luego con esa información hacemos esos análisis de movimiento de personas. Y pues los enriquecemos con alguna información no estructurada porque el Big Data tiene también la ventaja de manejar datos estructurados, los datos estructurados son los datos comunes, filas y columnas, con datos no estructurados que pueden ser una combinación de lo que está sucediendo, digamos, en redes sociales, en Facebook. O sea, tratamos de empatar capas de información para enriquecerla. ¿Este es un servicio nuevo o es un servicio que ya está en práctica en Nicaragua? ¿Cuántas empresas o clientes tiene Telefónica usando Big Data? Ese servicio específicamente es nuevo y la razón de que estoy yo por acá estos días es para promocionarlo, para que las empresas sepan que nosotros somos más que conectividad, somos más que telefonía de los servicios tradicionales, somos una empresa que ahora ofrecemos servicios de inteligencia, de analítica, de Big Data. Es más, la compañía Telefónica creó una marca para englobar estos productos. La marca se llama Luca. Nació en octubre del año pasado y bajo Luca estamos ofreciendo estos servicios como Smart Steps. Sí, pero más allá de Smart Steps, ¿otro tipo de servicios que ofrece Big Data, Telefónica, tienen, es decir, hay empresas nicaragüenses que están recurriendo a estos servicios o son empresas regionales? ¿Quiénes son sus clientes? Nuestros clientes potenciales, porque estamos, como eso es bastante nuevo, digamos, nuestro target principal son empresas regionales, ¿no? Que tienen presencia en todos los países, preferiblemente donde estamos nosotros. Ellos están muy interesados, hay mucho interés del área financiera, del área de banca, porque para ellos les hace mucho sentido poder hacer como estudios de benchmark de sus cajeros automáticos, por ejemplo. Entonces, ellos son los que se nos están acercando en este momento. Como te menciono, esto es nuevo, entonces estamos en este proceso de promocionar, promocionar, hacer algunos pilotos y, pues, en el camino de poder cerrar los primeros negocios. Aparte de esto, y es muy importante mencionarlo, que son productos ya hechos, digamos, ya encajados, nosotros también tenemos servicios consultivos de Big Data. Es decir, que una compañía quiera hacer su propia implementación de Big Data, nosotros los acompañamos. ¿Por qué? Porque conocemos. Y además, además de eso, la compañía telefónica compró una empresa científico de datos española, Synergic Partners, la compró hace dos años. ¿Cómo se llama? Synergic Partners. Synergic. Sí. Esta empresa es de Data Scientist. Tiene 150 Data Scientist y creciendo. Entonces, con ellos hacemos proyectos consultivos. Es decir, una compañía quiere meterse a una implementación de una estrategia digital, entonces, nosotros acompañamos con Synergic en las diferentes fases. Ahora, ustedes están abiertos también al sector público. Por supuesto. El sector público está relacionado no solo con servicios, como la salud, como la educación, sino también el impacto político de la labor de gobierno. Sí. ¿Brindan esa clase de servicio? Un servicio específico para gobierno, como tipo Smart Steps, y para esta parte que tú me mencionas, quizás no tenemos, pero sí que podemos hacer diferentes cosas. Porque con Big Data es posible manejar toda la data no estructurada de las redes sociales y poder hacer estudios de sentimiento, de cómo están las tendencias, en tiempo real, o sea, qué está pasando en el entorno de redes sociales. Eso sí lo podemos hacer. Ahora, esto genera posiblemente en algunas de las personas que nos están escuchando una cierta sensación como de cierta vulnerabilidad. Y se están dando cuenta de cómo pienso, qué siento, cómo reacciono ante este tipo de cuestiones. Y eso es algo así como cuando se habla de Big Data, pues podría ser casi como, no sé si es una mala palabra, decir, bueno, Big Brother, que nos está vigilando. Cuando Donald Trump ganó la presidencia el año pasado, fue como la consagración política del Big Data, porque no era el candidato favorito. Sin embargo, después se conoció de que había habido una ultra segmentación o micro localización de mensajes dirigidos a determinadas personas que querían convencer y orientar en determinada dirección. Así es. Eso es Big Data también. Eso es Big Data, sí. Y ahí en ese sentido, digamos, con respecto a la privacidad, pues el tema ahí es que cuando alguien se abre la cuenta en Facebook, en Twitter, está aceptando los términos de privacidad, que es tu información es nuestra, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es analizar los tweets públicos y toda la información de redes sociales que es pública. O sea, por eso también es una recomendación y aprovecho que cuando veamos nuestro perfil de redes sociales, tratemos, pues si la privacidad es un tema muy importante para nosotros, revisemos esas políticas. Pero al final de cuentas hay información pública que... Hay que hacer un doble check. Por supuesto, por supuesto, siempre. Esa información pública, pues la que se analiza y al final es una generación de patrones. Entonces, quizás no llegar a la persona individual, inclusive con las redes sociales, sino más bien entender estos modelos de cuáles son esos perfiles que se están generando en esos medios. Gracias, Alejandro. A la orden. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.